Y de ti, Agustín, mi papá, ¿en qué trabaja? No sabes que la noche es peligrosa Encontraron el cuerpo de Leticia en un barranco ¿Qué tan bella era? Tienes una hermana muy bella Te vas a mejorar, don Cancio Tengo problemas en mi casa O ella es hija de un luchador O la chica de un luchador Ese desgraciado me las tiene que pagar ¿Sabes por qué quieren plata? Nadie me dice lo Dime, ¿qué es lo que sabes hacer? ¿Te acuerdas de mí? Don Cancio Deberías acompañarme ¿Qué pasó, Juanán? Pero, güey, estaba trabajando ¡No! ¡Pero ya estoy alto! ¡Ese maldito es! ¿Cómo cambian las luces?